Bueno, hablando de temas de salud, hace algún tiempo atrás hubo una fuerte polémica, ¿te acordás con el tema de Angelina Jolie, que decidió estiparse preventivamente las mamas en función de antecedentes familiares y demás? A partir de ahí surgió la polémica de qué pasaba con la próstata del hombre y también se hablaba de una cirugía justamente preventiva. Bueno, los especialistas dicen que no es recomendable este tipo de operaciones. El rebote del caso Angelina Jolie no se demoró. Pero, un hombre londinense se sacó la próstata por miedo a desarrollar cáncer. Este es el primer caso que se conoce en el mundo. Los rosarinos consideran que se harían esta intervención de forma preventiva. Y sí, sí, lo primero que trataría de hacer es erradicar el problema, que creo que es una de las posibilidades operarse, que lo veo positivo, beneficioso para la persona que lo sufre. Sí, lo haría, tranquilamente. ¿Por qué? Me parece una decisión para la salud de la persona, no lo veo mal. Si cada uno de nosotros, por miedo a un cáncer, nos estirpamos parte del cuerpo, diríamos que podemos llegar a quedar vacíos. O sea, no, no. No, no creo. Soy muy más de lo natural, digamos. Más que si me llegara a pasar a mí, no lo haría. No, definitivamente no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, digamos. No tiene por qué la gente seguir el ejemplo de los actores o actrices famosos. Y estaría con mi vida. Me la sacaría así, en ese caso sí. Sí, tendría que verlo, ¿no? Habría que estar en la situación, pero creo que sí. Son momentos de decisiones muy personales. Sí o no. Si sirve, yo me saqué la glándula. Mi médico, tiroides, hace tres años, me dice, hay que volarla. Digo, ahora. Es otra cosa, ¿no? Pero son decisiones. Para la medicina, no es una simple operación. Un especialista sostiene que el cáncer de próstata es el más común, pero no recomienda realizarse esta intervención. El cáncer de próstata es un cáncer que se da con mucha frecuencia en el hombre y sobre todo en el hombre de mayor edad. Este cáncer, en las personas de mayor edad, no tiene la malignidad que tienen las personas más jóvenes, como este hombre que ha decidido la estirpación. En casos muy específicos estaría indicada la cirugía. ¿Por qué en casos muy específicos? Porque esta es una cirugía que no es estética como la de mama, sino que es una cirugía que le va a dejar al hombre una impotencia, muy probablemente, que quizás se le pueda llegar a escapar la orina de un 0.5 o un 5%, que hay un 0.6 posibilidades de muerte en las operatorias, que hay un 2% de necesidad de transfusión, y no, digamos, la calidad de vida de una persona que pierde orina o pierde su potencia sexual no es la misma de alguien que estéticamente no tiene una mama. Yo hoy solamente a casos muy específicos, como te decía, donde tengan antecedentes familiares de cáncer en gente joven, que se hagan este marcador que vale 3.500 pesos, que tarda 20 días en llegar, que acá en la Argentina recién lo están haciendo los españoles, y que tengan lesiones precursoras, si es una decisión bastante seria de tomar por todas las contraindicaciones que tiene esta operación. Yo esperaría una rebiopsia a los 3 meses y si me aparece el tumor, me lo trataría, ¿no es cierto?